El manga 23 ya se filtró en su totalidad y es por eso que en este momento te traigo la review del mismo así que empecemos. Como ya sabemos Zamasu y Black se fusionaron y es entonces donde comienza la batalla en donde Zamasu era muy superior al punto de que Goku y Vegeta no pueden ver sus ataques. Vegeta lleno de rabia se lanza en contra de Zamasu en su estado de dios azul pero ni aún así es rival para esta fusión pero después de eso Goku también entra en su estado de dios azul pero no podía para nada tocar a Zamasu incluso se ve en la necesidad de lanzarle un Kamehameha pero gracias a su inmortalidad no fue problemas para Zamasu recibir ese ataque. En cuanto más avanzaba la pelea Zamasu se seguía mostrando superior a tal punto de querer acabar con todos inmediatamente pero gracias a Goku eso no pudo pasar. Es entonces donde Shin le entrega a los arcillos a Goku pero Vegeta no accede a fusionarse pero entre unas pequeñas charlas Goku decide hacerle frente a Zamasu solo pero como ya nos suponíamos este no era rival para él. Gowasu termina diciendo algo que a Vegeta le sorprende mucho quizás sea sobre el límite de tiempo de la fusión. Luego se da una charla de padre e hijo y de alguna manera Vegeta accede a querer fusionarse. Entonces Vegeta le pide el arcillo a Goku y es en donde estos finalmente se fusionan. Pero sucede algo interesante ya que Vegito ataca a Zamasu provocándole un gran daño pero gracias a su inmortalidad estos no fueron problemas en restaurarse. La sorpresa es que cuando Vegito atacó a Zamasu este estaba en su forma base el cual esto nos da a entender que Vegito guarda un gran poder. Vegito accede a su forma de dios azul y como ya sabíamos Zamasu no es rival para él. Daba igual lo que Zamasu intentara, Vegito era un rival muy superior. Pero cuando Vegito estuvo a punto de lanzar su Kamehameha al final este termina desfusionándose. Y es ahí donde Zamasu lanza su ataque en contra de Goku y Vegeta pero no sabemos qué habrá ocurrido después de eso ya que el manga finaliza ahí. Es posible que la saga de Black finalice en el próximo capítulo ya que no falta mucho lo que no sabemos es si Trunks alcanzará un nuevo poder pero este capítulo me gustó bastante tanto que le doy un 10 sobre 10 solo falta que esté traducido para saber todo lo que ocurre en los diálogos. Un abrazo para todos me despido de parte de Bardock Super Saiyajin Dios Azul.